Es todo lo que soy Te queremos Alcantía Metropolitana Las más diversas situaciones Ya sean topográficas, urbanas o programáticas Lo que genere edificios dispuestos a crecer Cambiar y adaptarse según las circunstancias Particulares o temporales Una estrategia que admite cambios Accidentes e intercambiabilidades Pensadas más como un método Que como una forma permanente Y solo existen en virtud de su capacidad de cambio Hay un entender La arquitectura en esa medida Más como una estrategia Una estrategia de guerra De configuración Que como un proyecto terminado O consolidado Desde la mano del arquitecto Así como esta cubierta Que estamos haciendo ahora Para la Fundación Piedes Calzos de Shakira Que es una cubierta Que se va a poner en uno de los barrios Más pobres de Bogotá Que está compuesta por estos Dodecaedros hechos en lámina metálica Y policarbonato Que permiten crecer y adaptarse Dependiendo de las condiciones específicas Que pueda llegar a tener hacia el futuro El proyecto Dentro de esta clasificación Y creo que la primera aproximación Que hacemos de alguna manera Es la ampliación del aeropuerto Benito Juárez Que era un sistema de módulos cónicos Que se iban organizando por adición Y que permitían posteriormente Crecimientos del aeropuerto Fue el primer proyecto que hacemos Que es el Gerardo Molina En el año 2005 Que es un sistema de piezas compuestas Que permiten construir una cadena Una cadena que podía adaptarse A diversas condiciones Dependiendo del lugar y la topografía De estos colegios hay cuatro Que se están construyendo Con las mismas piezas Y los mismos módulos que lo componen El proyecto para el DAS Que hicimos con Felipe El concurso para el Centro de Comisiones de Portadores Que hicimos este año Y el último proyecto que acabo de terminar Que es el Jardín Social Intimayúi Que es el que voy a explicar Y el proyecto que explicaba ahora El Bosque de la Esperanza Que es una cubierta para reunir a la comunidad En Kazucá En la montaña en Bogotá Este es un proyecto que se localiza en Santa Marta Que es una ciudad costera Con un borde y una geografía maravillosa Todo esto es el océano El mar Caribe Son unas playas bellísimas Y sobre esta zona comienza a levantarse Y a emerger la Sierra Nevada Que arranca de cero metros Hasta cinco mil metros de altura Dentro del borde de ese Caribe Esta es la condición donde vamos a trabajar Este es el lote que nos dieron Para desarrollar el proyecto Y las condiciones es un barrio También de desplazados Que vienen de las zonas del Cesar Que son las zonas agrícolas Alrededor de Santa Marta Desplazados de la violencia Del paramilitarismo y la guerrilla Y lo que hacemos de cierta manera Es hacer una estrategia de sembrar flores De sembrar unas piezas ya predeterminadas Unos módulos que pudieran recomponer Y armar el lugar Es un sistema modular inacabado Que puede crecer y adaptarse A diversas condiciones dependiendo del lugar Esa misma manera de organizarse como flores Que permiten tener tres elementos Que construyen unos patios También nos permitían ir generando Una serie de sus espacios En la manera en que se iban configurando Dentro del lugar y dentro de la situación La idea o la condición de flor Nace también de unas condiciones específicas pedagógicas Este preescolar está trabajado Con un método pedagógico Que es el método Malaguchi Que plantea unas relaciones entre la familia Los niños y los profesores Y unos lugares que llaman Los lugares de la junta Que son lugares de encuentro Entonces lo que hacemos es producir Esta pequeña flor O esta pequeña estrella Son dos aulas tradicionales Que permiten abrirse Y relacionarse con el patio central Y una aula de arte O una aula sensorial Que digamos relaciona Estos dos aulas que estaba explicando La forma de los mismos elementos Pertenece a esa idea de geografía De la cual está inmersa Ahora lo vamos a ver un poco más Pero también permite Generar ventilaciones cruzadas Meter el aire caliente Sacar el aire caliente De estos edificios Y de estos volúmenes El sistema opera Por adición Y por unos pequeños conectores Que van permitiendo Que pueda crecer En un sentido o en el otro Que pueda de cierta manera Estar inacabado O pueda construirse Una etapa ahora Para después desarrollarse Esa el futuro Este tipo de configuraciones Nos permite desarrollar proyectos Alrededor de una serie de árboles Conectarnos a edificaciones Ya existentes Generar un solo gran patio O generar dos situaciones de patio Permite múltiples adaptaciones O condiciones específicas Dentro de esto Dentro de este sistema Estamos desarrollando Dos preescolares nuevos Y hay un tercero Que se va a hacer Con las mismas piezas Y los mismos elementos En la misma ciudad En Santa Marta Una imagen de la maqueta inicial Del proyecto Y el proyecto ya construido Un proyecto que comienza A configurarse A generar las condiciones temáticas Agrupaciones pedagógicas O sea, esto pertenece A un curso Esto pertenece A lo segundo curso Y permite apropiaciones E identificaciones Con respecto a la manera En que se va construyendo El proyecto Una imagen de cada uno De esos módulos Estrellados o en flor Una imagen Desde los patios Que se van configurando En el proyecto general Esa es la relación Esa es la condición Que tiene el proyecto Con su entorno El proyecto pertenece Y hace parte De esa idea De montaña De esa idea De geografía Que está ahí Una imagen general Del proyecto Relacionándose Con la Sierra Nevada Que comienza a emerger Y a construirse Una imagen Desde uno De los corredores O patios de conexión El material El material De cierta manera Buscábamos un material Lavable Muy barato De fácil mantenimiento Y la pixelación Que utilizamos Es la misma Que existe En las piedras Del lugar Utilizamos condiciones Específicas De pixelación O de puntos Que hay en ese lugar Para reconstruir Y armar Todo el sistema De acabado Del proyecto La planta Permitir armando Las tematizaciones Que estaba explicando Ahora Un patio central A la cual Se pueden abrir Cada una de las aulas Y van permitiendo Relaciones y conexiones Dentro de eso mismo El edificio Pertenece a la forma De construirse el barrio Que es por piezas Y por módulos Pero a la vez Se identifica Como un edificio Reconocible Y pregnante Dentro de la estructura Del barrio Una imagen Del interior De las aulas Que se abren En el extremo Son voladizos De tres o cuatro metros Estos son Los módulos No tienen ni columnas Ni vigas Son básicamente Unas membranas Que soportan Toda esta condición Específica del proyecto Los patios centrales Sacamos Partes de los lavamanos Y de los elementos Interiores De los baños Para que se vuelvan Elementos de juego Del proyecto La relación Del barrio Con el proyecto Siempre hay transparencia Siempre sabemos Que está sucediendo Al interior Del proyecto Una imagen Del barrio De las condiciones Específicas Y creo que hemos terminado Y creo que hemos terminado Aunque me falta un proyecto Que lo voy a explicar Rápidamente Es un concurso Que tiene que ver Con ciertas condiciones Que nos interesan Ahora que estamos Haciendo en la oficina Es un concurso En Barranquilla Para un centro Utilizable dentro de la estructura Como ocupar la estructura Del edificio Para convertir el espacio Entonces hacemos unos hexágonos Y tratamos de generar Unos sistemas Que crecen por adición Y son inacabados Permiten versatilidad Y adaptabilidad Estas son las piezas Que componen el sistema Esto es el sistema Ya armado En cada una de sus partes Que permite Esa idea Como de arquitectura nubosa Configuraciones diferentes Permite que además Se pueda adaptar Ya sea al lugar Donde estaba pensado O a un posible lugar Dependiendo Si conseguían El lote que querían Entonces el proyecto Se pensaba Como piezas Para poderlo adaptar Al lote que tenían inicialmente O al posible lote Que querían tener Una imagen De esa arquitectura nubosa Que no se puede definir De manera directa En donde además Toda esa estructura Que produce esa idea De nubosidad O de indefinición Es el espacio A ocupar Y el espacio utilizable Es como utilizar La estructura interior Y poder habitar La estructura Que flota De cierta manera En ese lugar Una imagen del proyecto El primer piso Que son las partes De acceso La parte superior De esa arquitectura De esos módulos Expandidos Esponjosos Casi como algodón La organización Del proyecto Básicamente planteaba Un centro de convenciones Un palacio De exposiciones En este centro Con un patio En la mitad Y podíamos ir construyéndolo Por etapas Y por módulos Dependiendo Del capital A invertir Dentro del proceso Una plataforma Donde se implanta Este elemento La estructura Del proyecto Los módulos Y los elementos Nubosos Que lo componen El patio central Del proyecto Bueno, ahora sí Muchísimas gracias Fue un placer Aplausos Aplausos Es todo lo que soy Es mi amor Mi corazón Es mi sueño La ciudad Que queremos construir Con respeto y unión Es mi casa Es lo que soy Es una luz llena de paz Es la ciudad De la solidaridad Unitos te queremos Unitos te queremos Unitos te queremos Alcantía Metropolitana